Hello, hello, mis chicas en Songo Lolo, Songo Lolo, chicas, aquí les traigo un set de esos que a mí me gusta, buchones con flores de 3D largo, ya saben, amigas, que esa es mi especialidad y lo que más me gusta realizar. Esos son los tips y el pegamento que yo utilicé, y esos tips los voy a estar cortando a un número 7, amigas, córtele muy bien. Recuerden que me gusta limarlos para hacer más melón en shaving, es que así, miren nomás, que beautiful se ve. Aquí lo voy a estar aplicando el acrílico, y en ese caso voy a estar utilizando el Valentino, y es el Classic Nude, amigas, la verdad es que está bien bonito ese color. Empiezo con el área de tensión y el área de cutícula, y por último en punta. Cada perla de acrílico que yo pongo me gusta moldearla, y que quede súper bien para que al momento de limar, pues no tener que limar tanto, amigas, ¿saben cómo? Háganse, amigas, del pincel y no de la lima, recuérdenlo. Aquí le voy a estar aplicando un acrílico negro, amigas, porque quiere como, en esa buña ver así como difuminado, y cuando te piden difuminado negro, dices, oh Dios mío, ¿en qué pedo me metí? Sí, pero, miren, yo le puse en punta, y bien ligerito lo que puse era acrílico, y en la casi unión del tip, le hice así como, como desvanecerlo un poquito más con el pincel, para que no nos quede tan marcada la parte del negro como una línea, después sí va a ser más difícil difuminarlo, y así no se me hizo tan difícil. Aquí le estoy haciendo el difuminado con el, con el Classic Nude, amigas, y miren qué bonito se mira la verdad, es que, para hacer un difuminado negro con un Classic Nude, amigas, saben en qué pedos me ando metiendo, ¿verdad? Aquí están las uñitas, miren nomás, qué beautiful se ven, con la pura aplicación, y límele, límele, son gololón, son gololón, son gololón, 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 son gololón, porque ya saben, amigas, que aquí sin son gololón no hay limación. Miren, ahí está esa uñita, el antes y el después de la limada, por eso es muy importante meterle en junto a la limada, amigas, para que queden así, miren qué bonitas. Aquí le voy a estar aplicando Top Coat, porque en estas uñas van, van a tener como un French con efecto azúcar, y le voy a estar ayudando de un gel de glitter como colorcito verde, porque ella quiere así como un verde esmeralda, le voy a estar haciendo el French, y le voy a estar aplicando ese glitter que es de Elegance, que es así también como color esmeralda, y le voy a estar aquí aplicando unos cristales, ahí les dejé la resina que utilizo, es de Mia's Secret y no se les cae nada, amigas. Aquí le voy a estar realizando una florecita en 3D, amigas, el que digo que estoy utilizando es de Valentino, el blanco, y miren qué bonitas quedaron, la verdad, es que tú ya hablo todo, amiga, ya con esas uñas hablo todo.